Cuidado, cuidado Uh, uh Que la fallo, tío Pilla minis, eh, pilla minis He caído uno por atrás, eh Vale, guau, guau No, por si acaso, es que siempre me lo hacen, tío Hay un tío abajo con arma, eh Una pistola verde tengo yo No hay nadie abajo, tú, ¿no? No, no, es el que te has cargado, ¿no? El del... El de la mierda Se viene Tengo minis Vale Aquí hay una acá verde Oscar, te llevo un regalo Seguro que te gusta ¿Qué me das? Bueno, cuando lo leas, sorpresa Me cago en la virgen Me cago en la virgen Un Oscar Me suelta el lagarto Anda Vamos a darle a uso Madre mía 72 de 35 Está, está una bala Y 49 en blanco ¿Cómo no se mu... ah, vale Estoy flipando Tu Roque, ¿cómo vas? Bien Aquí parándome con la peña No me has metido al barretazo, hijo puta de luz Ok, hay otro Otro Sí, se ha parado Joder, tío Muerto este también, vale Te cambié las armas Eso es Ah, vale, vale Echarle, vale Pero al cambiarlas, tío, no te lo deja, ¿no? Eso es, joder Mira, las cargas que me ha regalado El puto karma Sí, no Joder, con todo que cargas, tío Tengo la espalda Y os hemos cubierto, chavales Aquí hay minis Que no la apreciáis Muy bien Ahí hay minis Ahí hay minis Ahí hay minis Y luego lo veré a esta rama Echaros minis ¿Qué se echen estos? No, dos y uno Si echáis Igual, no es Más, no más Es como matáis de vida, o sea A hablaros de los dos Estoy a 100 ¿O no? Yo efecto 25 Mira, aquí tengo minis Yo tengo minis Yo tengo 45 Yo tengo 45 Te dejo uno aquí, para que quiera No tengo una impresión No 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 Ahí que voy. ¿Te han matado? Termino de lootear el subterráneo, bien de material, no sé qué. Pumba, una trampa. Acaban de reanimar. Venir todos. Acaban de reanimar ahí. En la gasolinera tenéis dos. Te disparan. Cuidado, fray. Sin escudo, sin escudo. Y ven hasta aquí, porfa. Eso es. Me cago en la puta la trampa esta, que inoportuna. Que inoportuna. Se me ha agarrado. Mariquita. 18 de daño, en serio. Va, va. Se ve tirando granadas ahí. Sí. No se está tirando alguna, pero... ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Buah! ¡Buah! ¡Le he volado a la cabeza, tío! He visto cómo hacía efecto. Hay cuatro, ¿eh? Hay cuatro, ¿eh? Bueno, tres. Sí, tres, tres, tres. Tengo que ir a rematar a ese pavo. Quiero curas, ya. ¡Uy, va, y va! Van a curarle, van a curarle. Hay otro mazal ahí, escondido, ¿eh? ¡Buah! Uno se... Uno ha chocado para abajo. Uno tirado. Es escopeta, tío. ¡Uno con el patinete! ¿Qué dos, tías? ¿El patinete le da dos balas de 35, tío? Escudo. ¡Fuera, fuera, fuera! Sí, sí. Ha muerto, ¿no? Sí, sí. ¡Tú! ¿Qué haces, gente? ¡Este! Vale. Hay que revivir el troque. Ya está, ya está. Hay vendas, tío. Necesito, vendas. Yo tengo. Yo tengo dos. Échatelas, tú. Toma un par de minis, también, que me quedan. Aquí, aquí. Aquí tenéis. En la costaña tenemos... Ya hay minis y todo. Aquí, pillad. ¡Eh! ¡Que no para! ¡Que no para! ¡Tú, tú! ¿Qué haces? ¿Pillar todo esto? Yo quiero un minis. Toma, 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 tú. Pero pillate... Píate de las balas y eso, tú. No, tú aquí... Aquí hay 15 vendas. Mira, mira, mira. Esto pilla un par de minis. Si sobra un minis, me las llevo, si no. Hombre, vendas voy a llevar yo, pero hay tres bugis muy... Aquí hay un mini, chavales. Toma los estos, tío. Bueno, no llevo las bugis. Me cago en tu vida, si estabas aquí. Fray, haberlo cogido tú. Me cago en tu estampa, ¿eh? ¡Eh! Eso me pone muy nervioso, tío. Me pone muy nervioso. ¡Chitón! ¡Chitón! Vale, chavales, ¿no? Una hoguera, igual la del monte. ¡Vamos! Esta, no, la de la casa. Ah, vale. La de la casa habéis echado. Al final, sí, ¿no? Sí, sí, la de la casa. La del monte, tío. 58 balas tengo, esto de fusil. Te doy, te doy. Solo quedan tus 22. ¿No me dais alguna manía de escopeta? ¿Qué pojones? Solo quedan 22, o sea... Pongo hoguera, ¿eh? A ver, Pachi, tomo hoguera de... No tengo muchas, ¿no? Pero... Toma, roque. Joder, de sobra, tú. Más de las que tenía, me has dado. Vale, con eso. Tengo más pocas más. Bueno. Tú, ¿tontas has quedado a...? ¡Ay! ¡Tontas has quedado a 74 de vida con las ventas! Yo no me he quedado a 49 de escudo. No sé. Eh, mira cómo lo sabía, ¿eh? ¿Dónde? Eh, frente. Por ahora, ¿no? Aquí, aquí. La pelota esta. Es la pelota, exacto. Hay otro volando. 27, 28, al que va volando, ¿eh? Uh, le he dado un hipato rojo y no le ha hecho daño. ¿Cómo es posible? Es que alguna venda... 23, le meto con el franco, tío. Mirad, buen Dios. ¿Qué quieres? Vendas tengo yo, ¿eh? Pero hay uno ahí, ¿no, chavales? Aquí estoy yo arriba, ¿por qué? Pues a por él. Ah, está arriba el tío. Sí, sí, estoy con él. Enfrente, enfrente. Es que arriba hay otro, es que arriba hay otro. Marcar, marcar. Sí, de arriba, de arriba. Está pirado para abajo. Ese que va volando le pega una balita. Tiene escudos de toda la pe... Otra bala. Está aquí el tío este. Está muerto, ¿eh? Le he pegado dos, está a 20 de vida. Tengo yo le he dado 14 solo. ¿Dónde está el marcar? Aquí podemos ir a los hermanos, ¿eh? Ahí vamos a tener uno. Aquí. Por allí, pero... Vamos, chavales. Vamos, vamos. Te suelta la madre Necesito una venda, vas quitar, y puedes soltar Si, te suelto Miren volando, eh Ahí tambien hay peinos, por el infierno Toma, te suelto y vendrás ¿Te estoy de donde están? Si, se me ha bobeado, alguien Si, aquí, aquí hay gente Se están tirando curas Se están tirando bien de curas ¿Donde? Aquí Metido Una de 35 Todos ¿De quien eran los pepos? ¿No lo habéis cargado? No Dos de 22 le acabo de dar, eh Ha subido para arriba el pesado de él No tengo mas Vienen mas Vienen mas Vienen mas Vienen mas Tomar por culo, tío La rayamos Barret, tenis aquí, chavales Yo ya tengo saque Oigo otro, tío ¿Dónde? No sé, tío Vamos a la paraneita y otra aquí donde estamos Eh, toma Trae Mira la tormenta, eh Para que sepáis Poco a poco, pero Igual hay que meterse aquí en... Un pavo Un pavo 35 Se ha salido Mira, vuelve loco Tu conmigo este Es el de antes Una de 35 Le disparo yo por aquí Voy por aquí Vale, es que si me lo tengo Por aquí Atormenta Cojo la madera ahí y me tiro ¿Tienes luz que podáis ahí? No, iba a pio la madera, pero no pio Voy con 30, tío Toma, tío Toma, tío, fray Vale Hay gente ahí adelante, Oscar Toma, coño Coge eso A ver si consigo marcarlo Justo en 105 En la arena ¿Te ves? Sí, sí, que va con un quad Un boloncho, un boloncho ¿Se han pirado justo? Ah, están ahí Me voy a tomar por culo, eh En la clase ya están, eh ¿También hay ahí? Sí Yo creo que son los mismos De la misma squad Sí Sí Tiene pinta Vale Vale, vale Un barretazo, eh En un momento No se cierra, lo único Se cierra todo el boloncho Para que no lo pillen Esos no tienen que salir Vienen en quad, eh Acabo de llegar en quad Ahí a la chula Está ahí, en la segunda squad Está bien a la derecha 150, Aspar 150 Mira, el del quad, también Está ahí cuatro Otro spray atrás Estoy tirado, ese Eso es, spray ¿Tienes gliders? Sí Rucheamos, tú Al de aquí Al de 150, ¿vale? Te subió uno por detrás, Oscar Uno por detrás Una galleta ha tocado, eh Fuera el tío ¿Galleta? Yo estoy jodido, eh ¿Has tirado la galleta, Oscar? Eh, no, he tirado al dinosaurio Que había dado 150 Ufff Vale, están todos caos Todos fuera Se ha matado, se ha matado uno Eh, 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 Franco Fue por delante, eh Oscar, tengo un escudo 50 fuera Fue por delante, eh Oscar, tengo un escudo 50 fuera Fue por delante Tienen granadas, tú, loco ¿Dónde estás? Aquí, ven Ahí había escudo 50, sí, adelante Estoy Ese que me ha disparado ¿Por dónde? Mejor dicho, pero... Yo creo que ha sido por ese, pero... Eh, Pachi Aquí, eh, aquí Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo hay uno Aquí abajo, está solo, eh No te he oído nada Chavales, está solo el favo, eh Toma, no sé el escudo 50 ese Me ha tirado Se lo tome Toma, tómatelo Y de la izquierda, eh De la izquierda no tiene otro squad Ahí va, de la izquierda, eso es Kono y me... Kono y me curo, eh Venga Por eso también hay peña Buscarme minis Arriba uno, arriba uno Están haciendo el sanguis Me ha tirado, eh 79 Tirao este Va otro, eh Joder No vale, hay tres Eh Tú, tú, Jai Me muere el hijo de la puta Te he reventado, tío Estoy escondido en mierdas Mírale, mira otro Antes de nuestro grupo también Joder ¿Quieres salir de aquí, loco? Arriba tú, paro A ver, 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 a ver Para, mátalo, mátalo Eso es Para, mátalo, mátalo Eso es Es el hijo de puta No tengo nada de puras, tío Tío, ni tengo nada de puras, tío mira curas aquí tengo una escopeta pilla minis eh, pilla minis y mira atormenta tu, atormenta no has fichado ni nada 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 que ficha tu tirate minis rapidos, eso es eso es este es mi loot creo están disparando otros con el franco creo se han quitado bien aquí arriba, ahí arriba la montaña ahí arriba la montaña, ahí arriba la montaña hay si te metes ahí abajo, te usas el botiquín igual hay materiales de sobra tío te la haces no? no esta jodida la cosa, es que si vosotros yo a menudo, ya me hicieron no pues si, ya sabes que se me saca bien toda la grima tío que hago? es que que hago? rateo? voy a por ellos? nada tío, si no sabes lo que hacer vete yendo hacia la zona corriendo tío, con dos cojones saltando tal, como hace la peña porque asi eres un cordero jajaja un cordero es pero por el medio no eh, hijo mio guay esa no se, no se, esta haciendo ahora mismo locuras estaba cambiando para el punto, fly para el punto montaña abajo a la izquierda si, si, porque te estas metiendo en el medio vaya fregao hazte un cubito tal hazte un cubito tal jajaja este activo tío bueno, ya esta, ya le caga pasa altura, ahi cambia el ladrillo mira mira mira, le das eh, le das para que le das segura kill, segura kill cambia, ahi cambia rápido eso es una baja menos osea es una baja mas vale, acepto acepto fry vete a matar a otro eh, sube ahora dios la escopeta, que bien va ese 75 a la derecha, a la derecha bueno, dejemos leer dejemos leer uy ese, uy es el de la altura nada, nada, nada es un puto punto eh el de abajo el de abajo sabes que esta abajo eso es a lo que yo te voy a por quien iría yo el de abajo sabes que esta abajo hace una rampa no cuidao el de arriba que es la movida, cuidao el de arriba se lo han cargado no vale, la tormenta no tiene saltadores no perfecto ahi aguanta ahi, que van a aparecer mira ahi uno encima abajo, mira a verlo abajo a la derecha ooooh ooooh construye a muerte ahora tienes bien de materiales sin presión son dos grupos distintos son dos grupos distintos si por eso es no yo creativo ya construyete a tope eso es no sabes quien es eso es queda un duo me parece a mi eso es ya esta se viene arriba esa es que mas cuenta ahi abajo un barretazo ahi de nuestro dos se lo quedan y coge la pistola porque es un sobrao coja todo esto barretazo ahi al techo y tienes uno debajo pero cuidado no te caigas tu eh cuidado 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 uuhh 149 la ha quitado bueno 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 si 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 desde cuanto quitas 149 el barret escopeta escopeta ese tabu muerto ese no ese enfocarte eh enfocarte eh to quoi J theorem conak